En compañía del director de Tránsito y Transporte y el secretario encargado de Infraestructura, Juan Carlos Rincón, llegó el alcalde de Barranca Bermeca, Fernando Andrade, a la vía de fertilizantes, donde conductores de vehículos de carga pesada adelantaron protestas por el estado del carreteable. En su intervención, el mandatario fijó un compromiso con el gremio, la comunidad y los comerciantes. Eso ya lo habíamos programado con anterioridad. A partir de mañana ya está una motoniveladora y unos materiales haciendo mantenimiento a ese sector. Sí, ya esa es la situación y ya se los manifesté y con eso resolvemos la situación. Somos conscientes y vamos a atacar primero los sitios más críticos de esta vía. Andrade confirmó que en conjunto con Ecopetrol se estructura un convenio para intervenir en el 2019 la vía en su totalidad y de manera periódica. Aquí va a quedar la Secretaría de Infraestructura. Ecopetrol también nos va a colaborar con unos materiales. Ya estuvimos con la doctora Juli Baragueras tocando el tema. Esto ya lo veníamos planteando desde hace varios días. Ya teníamos programado empezar el día de mañana. En el Batallón Nueva Granada se va a hacer una reunión de tipo técnico donde se van a plantear estrategias de seguridad. No solo para el área urbana de Barranca Bermeja, vamos a plantear también para el sector de la vía y sobre también para el sector rural. Desde mañana comenzará la intervención vial en los tramos más críticos de la zona y la empresa Aguas de Barranca Bermeja se encargará de revisar los sumideros de agua que tiene la vía.